Entonces, quiere quedarse a solas con él. ¿No le molesta? No, no es eso, es que... ¿Qué? Nada, nada. Señora. ¿Sí? ¿No sabes si ya regresó Lucho? ¿Lucho? Sí, Lucho. El esposo de su hija, Olga, estaba de viaje. Ah, sí. No, no sé. Yo no sabía. Con permiso. Hola. Yo soy Picón Picudo. Tú eres Frijolito, ¿verdad? El amigo secreto de dulce y de mocoso. ¿Cómo está Frijolito? Frijolito está triste y pica un picudo. Amarte así es un racón. Amarte así. Me ha enseñado lo que es el dolor. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ahorita, ahorita, ahorita. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ya, abre los ojos. Mira lo que dibujaste. ¡Guau! Pero están muy altas. Ah, bueno, no importa, yo te cargo. Así puedes tocar la estrella que tú quieras. Esto. ¿Y esta estrella, cómo se llama? Esa estrella es Doña Sonrisa. Y sale todas las noches. Y cura a todo aquel que esté triste. Ah. Sí, mira. Yo ahorita voy a estar triste. Y voy a ver a Doña Sonrisa. ¿Viste? Ya me curó. Pero ahorita no es de anoche. No, pero ella cura todos los días. Ah. Y si yo le pido que me cure, ¿me va a curar? Sí, claro. ¿Estás triste? Ajá. ¿Cómo lo sabes? No quiero llorar, pero tengo muchas ganas. Yo también estoy triste. ¿Sabes por qué? Porque mi amigo está triste. Y yo sé por qué. Frijolito, a veces nos cruzamos con gente que... que no nos trata bien. Pero acuérdate que tú siempre me has dicho que hay que perdonar. Pero ella no me pidió perdón. Sí, pero... yo vengo a pedirte perdón. Porque esa es mi casa. Y tú eres mi amigo. Y eres amigo de Dulce. Así es que... te pido perdón en nombre de Chantal. ¿Me perdonas? Me perdono, sí. Pero esa señora no... ¿Te digo una cosa? Sí. ¿Ya se va? Sí. Sí, ya. Ya, ya, ya me voy. ¿Puedo quedarme con toda la sonrisa? Sí, sí, claro. Claro. Todas las estrellas son tuyas. Nos vemos al ratoncito. Nos vemos al ratoncito. con permiso. Abuelita, ¿no te gustaría que él fuera mi papá? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué quieres? Yo... creo que es usted el que quiere algo. Si no nos entiende cómo anda por aquí en el barrio de los pobres. Ese no es asunto tuyo. No es bueno que ande por aquí, ¿eh? Usted debería estar en el barrio de los rincachones. Andar por aquí para un niño rico como usted es peligroso. No soy un niño. Y no le tengo miedo a tus amenazas. Me gusta. Se la compré a su hermano. Tengo varios en la ferretería. Fue una partida grande. Todavía no la he estrené. Qué curioso. Se la compré a un Reyes y quizás tenga que usarla con otros Reyes. No te puedo perdonar, mamá. Ese hombre no puede entrar a esta casa y tú lo sabes. No es justo. Tuvo un día pésimo y llego a mi casa y con qué me encuentro. Vino el padre de tu hijo. Yo no pude oponerme. ¿Puedes dejarlo de llamar el padre de mi hijo? Es el padre de tu hijo. Los platos estar en la mesa en la mesa. Cinco. Somos cuatro. Nos va a acompañar el novio de Rosita. ¿Novio? Bueno, a mí no me dijo que era su novio, pero yo lo sospecho. Si tienes alguna queja, habla con ella que está allá afuera con ese muchacho. Creo que solamente vamos a hacer cuatro. Hablé con el padre Salvador y mañana como consejero familiar va a venir a hablar con todos nosotros. ¿Y eso por qué? Porque yo se lo pedí. Como todos ustedes saben, un miembro de esta familia está pasando por una situación difícil. Y creo que es un buen momento para que todos hablemos acerca de nuestra fe y ayudemos a nuestra hermana Anunciación. ¿Tú quieres ocuparte de mi alma, Francisco? ¿Por qué mejor no te ocupas de la tuya? Porque la que está en problemas eres tú. Y la que eligió el camino religioso fuiste tú. No estoy de acuerdo. Ignacio, está bien. No se peleen. No te preocupes, Francisco. Será como tú digas. Pero permíteme alzar una oración por ti. Porque no creo que estés libre de pecado. ¿Por qué siempre me estás provocando Anunciación? Perdóname, no quise ofenderte. Yo mejor voy a buscar a las niñas para que bajen a cenar. Si tienes algo que decir, dilo ya. No, yo me reservo lo que pienso. Usted mejor se calla porque su alma, Ignacio... Es tan limpia y transparente como la suya, señora. Rosita, por favor, solo voy a hablar un minuto con él. Déjanos, ¿sí? Ay, hablan adentro. Aparte, la cena ya está lista. ¿Te quedas? Se va. Se va. Nos vemos luego. Bye. ¿Qué estudias? Nada. ¿De qué sirve? Sirve para que no seas un burro como la mayoría de nosotros. ¿De qué vas a vivir? Bueno, ¿cuántos empresarios hay que nunca han estudiado y tienen mucho dinero? Casotas inmensas con albercas bien bonitas. No tienes una empresa. ¿De qué negocio vas a vivir? Siempre hay algo. Oye, ¿eres policía o qué? Nada más te digo una cosa. Si Rosita sufre por ti, te las vas a ver conmigo. Tiene 15 años. 15. Si me disculpas, mejor me voy. Me están esperando. Bye.